Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo a través de los diferentes canales. Este es un reporte de la vigilancia epidemiológica que se está realizando a través de la Dirección Local de Salud frente a la emergencia COVID-19 en el país. Es darle un parte de tranquilidad a las personas de nuestro municipio que hemos realizado la vigilancia epidemiológica de acuerdo a los protocolos y lineamientos dados por el Instituto Nacional de Salud y por el Ministerio de Salud. En este momento, Andrea, la jefa enfermera del municipio, dará a conocer cómo ha estado el tema de la vigilancia de nuestro municipio. Es muy importante tener en cuenta que no necesariamente una persona que ingrese al seguimiento es porque sea caso confirmado o positivo para coronavirus, sino que según los protocolos establecidos desde el Ministerio de Salud, toda persona que tenga una infección respiratoria grave debe entrar a este seguimiento y se debe tener como caso sospechoso. Antes de las medidas dadas por el Gobierno Nacional frente al cierre de los aeropuertos de vuelos internacionales, al municipio llegaron 13 personas de estos países de influencia del COVID. Estas 13 personas ya terminaron su aislamiento obligatorio en compañía de sus familias, muchas de ellas se aislaron con sus familias, valga la redundancia para el tema de la vigilancia. Como les digo, de esas 13 personas que llegaron de otros países, se les siguió el protocolo, la vigilancia, a alguno de ellos se les aplicó prueba por presentar algunos síntomas, afortunadamente todas ellas negativas, pero como les decía la jefe, toda la persona que tenga una infección respiratoria grave entra también a ser parte de este protocolo. Es hacerle un llamadito de atención a la comunidad que ahorita por la ola invernal que se nos acerca posiblemente todos estos picos de infección respiratoria se nos va a aumentar. Es decirle a la comunidad que si tiene síntomas respiratorios, si consideran que tienen una gripa, por favor llamar a la línea de las de EPS o a la línea COVID, porque estas personas tendrán que entrar en seguimiento como si fuera un caso sospechoso sin serlo, sino que son medidas reguladas por el ministerio. Sabemos que ya entramos en una etapa de mitigación, eso quiere decir que hay algunas ciudades del país en donde el perfil o la transmisión del COVID se perdió, entonces ahí entramos también a pedirle mucha, mucha solidaridad a la comunidad de que cuando salga de sus casas, salga con las medidas de protección necesarias, que traten de desplazarse en lo menos posible a otras ciudades, ejemplo Medellín, Medellín es un municipio donde ya perdió la trazabilidad del COVID-19, es muy difícil ya saber dónde está o no el contagio. Entonces el llamadito que le hacemos en este momento a la comunidad es de su apoyo, de que nos cuidemos, de que nos quedemos en casa, de que hagamos el lavado de manos constantemente, la desinfección de los productos de cuando llegan a domicilio, tener muy muy bien cuidados nuestros adultos mayores, sabemos que ellos son la población más vulnerable frente al COVID-19, entonces la invitación es esa, a nuestra gente, a nuestra comunidad, a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros hijos, hermanos, es la solidaridad, es el cuidado de sí mismo y el cuidado de los otros. Recordarles la importancia de si presentan alguno de estos síntomas, comunicarse con las EPS acá de acá del municipio, donde les darán todas las instrucciones o a la línea establecida para el COVID-19, 312-639-2454. Nuevamente el llamadito a la comunidad, esto es una corresponsabilidad de todos, el cuidado es de todos, nosotros como municipio ente territorial damos unas directrices o una normatividad por el Departamento Nacional y Departamental, pero con el apoyo de ustedes vamos a lograr que esta contingencia que tenemos en el municipio no logre ser mayor como lo tienen otros países incluso desarrollados, entonces esperamos la cooperación de todos ustedes para que esta salgamos de la mejor manera posible.